Las fake news y los bulos están siendo un verdadero problema para todas aquellas personas que no contrastan la información que les llegan a través de redes sociales o de algunos medios de comunicación sobre el coronavirus. Desde el pasado mes de enero, que se dieron los primeros casos de COVID-19, han sido muchas las noticias falsas que han calado en la opinión pública, generando un alto nivel de ansiedad. Por eso, desde el Hospital San Agustín de Linares, los profesionales médicos advierten de estas fuentes dudosas, que tratan de confundir y de desinformar, convirtiéndose en una amenaza para las personas. Internet es una fuente inagotable de información. Por ende, muchas personas pueden escribir acerca de temas para los que no están realmente capacitados para hablar. Vamos, que si yo quiero hablar sobre coches y hago un blog sobre coches, esto se puede compartir de forma en todas las redes sociales y tener un alcance importante, sin que necesariamente yo pueda decir la verdad acerca de eso, porque no sé del tema. Entonces, ¿qué ocurre? Que en tiempos como este, que estamos pasando por una pandemia o una cuarentena, pues las personas se han dedicado a escribir mucha información acerca de cosas que pueden escuchar, o pueden que alguien me dijo tal cosa, o que leyeron en algún artículo de ahí de Fuente Dudosa, información que no necesariamente es verdad. Entonces, esto está ocasionando mucha ansiedad en la población. Y es que la desinformación y la manipulación de las noticias es tremendamente perjudicial y una amenaza para los ciudadanos. Por eso, cuando se trata del ámbito sanitario, sobre todo en una situación de confinamiento como el que estamos viviendo a causa de la pandemia por el coronavirus, es muy delicada la proliferación de noticias falsas. La información médica, sobre todo en tiempos como los que estamos pasando actualmente, en cuarentena y por toda esta pandemia, es muy delicada. Por ende, al hacerse algún hallazgo, debe pasar por ciertos filtros para poder decir que la información que estamos dando es totalmente certera. El Ministerio de Sanidad se encarga de que toda la información que llega de todas partes del mundo sea filtrada para que llegue a ustedes solamente lo importante y solamente lo que está confirmado. De esta manera, evitamos que se hagan falsas alarmas o que ustedes estén más ansiosos de lo que deben. El médico psiquiatra del Hospital San Agustín de Linares, Daniel Gerardino, pide a la población que solo hagan caso de las fuentes oficiales para evitar la ansiedad que provocan este tipo de bulos y desinformaciones. Desde el Servicio de Salud Mental les pedimos encarecidamente que, por favor, la información que pueda llegarles a través de WhatsApp o a las redes sociales, la corroboren, la contrasten y busquen fuentes confiables para así evitar aumentar los niveles de ansiedad y que tomemos medidas que pueden otorgarse o resultar exageradas. De esta manera, ayudaremos a nuestros familiares, a nuestros allegados y, sobre todo, al personal sanitario que está trabajando para que ustedes estén tranquilos y tengan pocas consecuencias o ninguna posterior a pasar la cuarentena. Toda esta oleada de fake news han llevado a los organismos internacionales a actuar, como la Organización Mundial de la Salud, que ha habilitado una página web en la que desmienten todos los mitos que circulan por redes sociales. O la campaña del Gobierno de España, Coronavirus Siempre Fuentes Oficiales, alertando a la población de que confíe en los profesionales sanitarios y en las indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, e instando a no compartir cadenas de WhatsApp e informaciones no contrastadas.